¡Hey! ¿Qué tal todos? Soy Nimus, estamos de vuelta en otro vídeo y tengo una noticia que darles. Este es el penúltimo vídeo de Squadcraft. Sí, yo sé, se está acabando la serie, se está acabando la temporada. Pero no se preocupen, viene una tercera temporada en camino, está mucho más planificada y tiene muchas sorpresas para ustedes. En el momento que están viendo este vídeo, probablemente yo estoy jugando en el último día del servidor. Estoy trabajando justo ahora en el vídeo final, este es el penúltimo vídeo de la serie. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan entretenido viendo cómo jugamos nosotros, nosotros seis. Espero que se hayan entretenido viendo mis creaciones, las creaciones de mis compañeros. Sí, es mucho que abarcar, en realidad es increíble que todo esto se vaya a ir. A ver, se está a punto de irse todo, las casas, vamos a perder nuestras espadas de madera con las que hemos derrotado al dragón. Vamos a perder las granjas, los beacons, vamos a perder las lámparas, vamos a perder los aldeanos, la casa gigante esta, vamos a perderlo todo. Pero es para bien, la verdad, personalmente estoy muy emocionado por lo que viene. Así que, bueno, para no dejarlos en vídeo, hice un pequeño montaje de todo lo que ha sido esta temporada. Espero que les guste, espero que tengan tanta nostalgia como a mí me dio verlo. Porque me impresiona la cantidad, cómo ha cambiado todo, cómo ha cambiado el pueblo, cómo ha cambiado mi personalidad. Cómo todo ha cambiado desde ese primer vídeo de Squadcraft 2. Sí, en realidad muchas cosas han cambiado, hemos crecido juntos en número de suscriptores. Cuando empezó la serie tenía 12 suscriptores y ahora, miren, tengo 127 y es una locura, es una completa locura, la verdad. Cuando subí ese vídeo por primera vez no me esperaba en lo absoluto que fuera a tener 127 suscriptores en algún momento. Pero aquí estamos, y quiero agradecérselos de esa forma. Así que, por el momento me despido con el montaje. Espero que les haya gustado, espero que todo haya sido de su agrado en esta temporada. El episodio final saldrá el sábado. Y bueno, nos vemos de nuevo en Squadcraft 3. Que por cierto, les daré más detalles en el vídeo del sábado para que se enteren de cómo va a ser la tercera temporada. Pero les doy unas cuantas pistas. Vamos a tener nuevas caras, vamos a tener mods y muchas cosas nuevas. Así que los dejo con el montaje y nos vemos a la próxima. Ay, por cierto, que se acabe Squadcraft no significa que voy a dejar de subir vídeos. Van a tener aún redstone y algunas otras cosas en lo que viene la tercera temporada. Pero, por el momento, me despido. Los dejo con el montaje. Adiós. Te creas, güey. Vamos a enseñarles el pueblo de Miraguachán. Ok, vamos a hacer un tour por el pueblo. Porque la verdad que no grabé nada antes de esto. Entonces, creo que sería buena idea ponerlo todo el mundo al día. Muy bien. Por aquí comenzamos con una casa medieval del 2002. Estas casas son, ¿cómo decirlo? Son acogedoras, son funcionales y no ocupan mucho espacio. Así que esta es la idea. Pero tenemos noticias de último minuto. Reportan que tenemos una casa que no hemos revisado todavía. Vamos contigo, Jenkun, al estudio. Muy bien, señor Nimos. Aquí estamos nuevamente en la casa que nos faltó por enseñar. Pero, por el momento, aquí nuestra compañera Krista nos va a hacer el tour. Como pueden ver, esta es la entrada. Tengan cuidado porque esta es su gran arma mortal. Vamos a tocar a la puerta. Hey, ¿qué tal todos? Hoy nimos de vuelta. Estamos aquí con Christy y con Guayo. Que fuimos invitados por el alcalde a una cena especial. ¡Hola! Pero tenemos un invitado especial. Como podrán ver, aquí tenemos este vato. ¡Cállate, mano! ¡Se cae, Terecito! Tienen que escribir las palabras de la persona. El alcalde, mi primo. ¡Vamos! ¡Oh, güey! ¿Osas? Osas, un oso, güey. ¡Un oso! ¡Te regalaron un oso, güey! Yo vivo en el incierto, qué pedo. Está a morir. ¡Es cierto! Este güey vive en este. A ver, él quiso regalarte un oso. A mí, la pena. área de defensa, área de ataque, área de minería y todo aquí adentro de osmus pero está muy vacío ahora osmus, así que creo que voy a trabajar un poco en ello, no, no ¿qué pedo? estaba a través del... ¿qué? ¡Osas! ¿qué? ¿qué? ¡Aaah! Bueno, pues vamos a terminar osmus el día de hoy hoy va a quedar listo por fin porque no hay donde vender nada, nadie tiene ninguna tienda y se están acumulando los productos, entonces esta es la puerta completa ahora, si colocamos por ejemplo acá bueno, no sé si se puede esto va a quedar a criterio de osas como lo va a hacer pero esto sería la puerta y tendríamos que tener también realmente un bloque acá bueno, de hecho todo esto de acá que ya vamos, vamos a ver y ok, funciona no me gusta que sea el mismo color ¿qué es lo que tú dices? ¡¿qué es lo que tú quieres? ¡¿qué es lo que tú quieres? estoy orgulloso de presentarles Krista, por favor, ponme atención que la tienda está oficialmente abierta ¡eh! ¡hacks, hacks! lo sacó de creativo ¡hacks, hacks! ¡hey! ¿qué tal todos? soy Nimus y estamos otra vez en QuadCraft donde vamos a ir a vencer a uno de los jefes del mar este día nos acompaña Kristy y o sea no 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 maté un jefe son cuatro así que búsquenos ¿de cuándo se encuentra? ¡pero al cofre! ¡no, no, no! ¡cúrate, cúrate, 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 cúrate! pero es que come 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 ok son muchos son demasiados bájate sí, estoy abajo no, 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 no encontré el cofre, puedo ver el cofre puedo ver el cofre ok, ok ¿cómo puede ser que no hayan esponjas? no sé, pero voy a regresar sí, vamos a regresar ok, ¿qué pasa, Kristy? ¿para qué no se convocaste? no he sobrevivido a las grandes terribles circunstancias del mar les regalo un tesoro un pollo un pollo yo no el quiero ver ¡mum! ¡waa! ¡conquistador del mar! ¡alá, man! ¿se llama conquistador del mar? ¡conquistador del mar! ¡mira, así se conquista el mar! ¡hey, qué tal todo! soy Nimus ¡Hola de nuevo! yo soy Kristy ¡y yo soy Gossas! y esta vez vamos a pelear contra el Wither así que bueno vamos a tener un tiempo ok ¿están listos? no necesito un bloque no me puedo parar ahí alíjate, 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 alíjate ¡fuera, sí! bien ya está haz algo bien au, au, au no ya, ya ya casi, ya casi, ya casi ya, ya bien, bien, bien no me digan que no me digan que exploto mis cosas por favor no me digan que exploto mis cosas ahhh acá y esto acá excelente ya tenemos un beacon para colocar en donde querramos se puede más bien, ¿por qué traes una espada? porque es por el camino el camino ¿qué sea? no quiero gastarme la espada de madera aún bueno, pues la voy a llevar pues mi modo ya que todos estamos en ello nos va a guiar al portal nos va a guiar al portal ¿para dónde es, señor? sí, sí, sí está seguro que es aquí ok, ok, aquí es aquí es, aquí es va a explotar de la hora sí, está bien ya sea, me va a morir cuidado ¡ay! ¡areñas venenosas! ¡areñas venenosas! ok, ya ya, todos están abajo listo ya, cuidado, cuidado ok miren a Roy yo me voy a la mieeeel ¡ay, güey! ¡me cayó la cara! ¡qué miedo! ¡qué susto! ¡qué susto! ¡qué susto! me asusté me asusté de verdad, güey bueno ponela ya, güey ¡vámonos! ¡yes! ok, vamos para arriba para arriba canicho no entró es que me dio es que me dio un miedito así que esperé que todos ya saben todos con espada de madera y arco sin encantamientos listos empiecen, empiecen ¡yay! ¿ya empezamos? creo que eso está muy intenso ¡hámonos! 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 Te lo dejo Gracias Fuera Quédate los niveles si querés Corre, corre, corre ¡No! ¿Qué fue eso? Ok, 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 ok Vamos a sacarlo Bien, bien hecho Sí, con su permiso yo voy a aterrizar What? Vamos a intentar grabar porque No sé cómo salga Déjame reparo mis eliteras nomás Míralo a los ojos Eh, y encontré la mansión también Mi coordenada son 2240 Menos 2240 No, no, no es la misma mansión que la misma mansión Yo estoy en medio de 2250 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Arriba! ¡Eh, hola! Ahora subo ¿Alguien tiene arton... ¿Antonchas, perdón? Eh, yo creo ¿Antonchas? Ay, lo siento por mi retraso El otro estaba al lado de una pared ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde fue eso? O sea, rompiste algo ¿En qué te paraste, wey? No, no, no quería... No quería aplicar toda esta lanza Ah, ah, ok Esta la activaste... ¡Au! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!